Muchachos Comprame mango Sabrosito El país Como el colorete Son rosaditos Son los sabrosos Mangos de bañil Muchachos Comprame mango Sabrosito El país Como el colorete Son rosaditos Son los sabrosos Mangos de bañil Oigan señores Son vanilejos Son los mejores Mangos del país A doce por doce Cuantos Revejos Son los sabrosos Del mismo bañil Oigan señores Son vanileros Son los sabrosos Mangos de bañil A doce por doce Cuando Volvemos Son los sabrosos Del mismo bañil Comprame mango Muchachos Que son vanilejos Comprame mango Muchachos Que son vanilejos Con esos mango Muchachos Que son vanilejos Son los sabrosos Con esos mango Mangos y vinos, orgullo del país, con estos mangos y vinos, orgullo del país, cómprame mangos, muchachos, que son van y lejos. Cómprame mangos, muchachos, que son van y lejos. Gracias por ver el video.